Yo que creí que la luz era mía, precipitado en la sombra me veo, asco asolar, sideral alegría, ignia de espuma de luz, de deseo. Solo la sombra, sin astro, sin cielo, seres, volúmenes, cuerpos tangibles. Dentro del aire que no tiene vuelo, dentro del árbol de los imposibles. Turbias la lucha, sin sed de mañana, que lejanía de opacos latidos. Soy una cárcel con una ventana, ante una gran soledad de rugidos. Soy una abierta ventana que escucha por donde va la tenebrosa vida. Pero hay un rayo de sol en la lucha, que siempre deja la sombra vencida. Falta el espacio, se ha hundido la risa, ya no es posible lanzarse a la altura. El corazón quiere ser más deprisa, fuerza que ensancha, la estrecha negrura. puro el corazón ¡Gracias!